Empieza a intentar armar el mall, pero la pelota que queda jugable para el equipo salteño que la van a poner en juego rápidamente con el número 6, Ovejero La pelota queda dando vuelta, el que va para adentro es el número 17 de Cavi Intenta formar, intenta jugar, ya la tiene su número 10 Se viene la Rieu, la pelota que la pierden, la recupera Y se viene Leiva, Leiva va por el medio Pero la pelota la guarda y seguramente va a formar, ya la saca Tachi Ávila Para el número 10, Bacaro Colones Piden no con algunos que están cerca nuestro Lo tiene atrapado al número 11 La pelota es jugable para el equipo salteño Está acleado Ahí, pase forward, sí, correcto Y la primera, el primer scrum es favorable al equipo salteño En este arranque de juego Toda la experiencia de Pocky Coronel Con un kick táctico, ocupar, con un kick a ocupar, a presionar Y ahora una buena pelota de ataque tras un scrum, se medirán los packs Vamos a ver la calidad de pelota que le sale a Tachi para jugar Ya la va a poner el juego, el número 9 Se derrumba Hay infracción y el free kick favorable Se viene Panzeira agarrido Va para adelante, el número 8 Un toro Para Aníbal, Panzeira agarrido La pelota que queda jugable La mueve Tachi, la mueve para atrás Se viene Pelota para Leiva Leiva que avanza, es buena Pero la roba El que la tiene es Matías Germán Y ahí Nocón Pelota favorable al equipo Le faltó seguridad Por ahí un poquito más de seguridad en esa pelota Y hubiera sido importante para el equipo salteño El pase no fue perfecto Un pequeño Nocón Pero ya vemos muy buenas intenciones del equipo santiagueño Con Panzeira agarrido Que arremete Que junta marcas Se abre rápidamente al canal 3 Las intenciones son buenas Esperemos que se concreten en el marcador Lo importante es que estamos ocupando el campo de jockey de Salta Como siempre digo, lo importante de la localía Mantener al otro equipo en la zona defensiva Son algunas de las cosas que tiene este O'Lion Que está haciendo un gran torneo Super 10 Esta fecha número 4 Ahí está el Scrawn Avanza para el costado Vamos a ver que dice el árbitro Gira, vuelva nuevamente Al Scrawn Vamos a ver cómo están los forward para esta tarde Seguramente Un lugar tan importante en el rugby Para decidir Hoy gran partido de los Pumas Ante los All Black Después de mucho tiempo hicieron 3 strikes Y en Nueva Zelanda No es cosa de todos los días Un partido de gran jerarquía de los Pumas Esperemos que se inspire en nuestros jugadores santiagueños Hoy vimos mucho rugby a la mañana También Australia Sudáfrica Hay penal favorable Penal favorable a O'Lions Vemos el pack de O'Lions Haciendo sufrir al pack salteño Seguramente se sumarán 3 puntos Muy interesantes Administrar las energías Porque si bien el rugby es un deporte de invierno Oscar En Santiago no se demuestra ello Así que administrar las energías Hay puntos para sumar A tomarlos Y a recibir la pelota después Vamos a ver qué va a pasar Me parece que pidió palos El que le va a pegar es Carlos Coronel El número 10 Para intentar buscar los 3 primeros puntos Vamos a recordar que agosto y septiembre Santiago del Estero Un lugar con Con mucho viento Tiene mucho que ver el viento en el día de hoy Vamos a ver Si Por ahora le digo que está Me parece que un poquito de viento a favor tiene Vamos a ver qué pasa con Carlos Coronel Con la primera Vamos a ver qué pasa con este penal Favorable a O'Lions Ahí se prepara el número 10 Se viene Carlos Coronel Va Va bien, va bien, va bien Se fue por el costado Le faltó dirección A esta pelota Tenía fuerza Tenía Le faltó dirección Si, quizá el viento Influyó un poco Pero estamos aquí A recibir Siendo prolijos Y a preparar algún lanzamiento Las salidas para el Jockey Con su número 10 La Riau Pelota que va al medio de la cancha Y que ya la baja Justamente Coronel Se va con Facundo Coronel La pelota que queda nuevamente Para Carlos Con Panseira Ahí va Aníbal Pone la pelota para Zamalea Pelota que va a quedar jugable Ya la tiene Tachi Ávila La pone para atrás Para su número 6 Barbony Va Barbony La pelota que va a quedar Jugable para Tachi Y va Ávila Ahí va Ya la pone para su número 4 Bendieta Va Bendieta Bendieta que la deja para Tachi Justamente la mueve Y se viene Coronel Buena pelota Para su número 12 Ya la tiene Leyva Pelota larga Va Carlos Coronel Pelotas que Salen Y hay La infavorable Al equipo salteño Nuevamente Otra jugada Que no termina avanzando mucho Quizás falta afinar Ahí en esa parte De la ayuda Tal cual Oscar Se lateralizó mucho La posesión fue buena Las manos fueron buenas Pero no se ganó Metros Y se perdió la pelota Porque nos sacaron Al line A cuidar eso Y quizás Más carreras derechas Porque se arriesga Perder la posesión Lateralizando demasiado El partido continúa 0-0 En estos primeros minutos La Riau con esa patada larga La baja muy bien Empieza A mover la cancha Se viene Carlos Coronel Pelota para Salazar Salazar Que intenta ir por el medio Intenta la penetración La pelota queda en el piso La recupera El jugador De choque de salta Bien tacleado Hay mucha presión De los dos lados Pero todo se juega En terreno salteño Vamos a darle mérito A esto La pelota aquí Sigue Favor a los salteños Se le cae el balón Aprovecha para pasar Por el medio Lo agarrarán Le costará Difícil Le tira el manotazo Queda un hombre libre Ahí muy buen tacle Facundo Coronel Está tacleando bien O'Lion Pelota que se pone en juego Se viene con todo El número 8 Garda Pelota que Está siendo trabada Por aquel lado En la zona ya ofensiva De Jockey Club O'Lion Que intenta robar el balón Vuelve a jugarla El equipo de choque de salta Ya se viene con su número 13 Cómez Pelota va a quedar Para el número 11 Se viene con todo Jiménez Hay muy buen tacle De Parnas La pelota nuevamente Para el equipo salteño Pelota que abren Y se viene Ahí No con el hombre de Jockey Y por suerte Otra jugada Que tampoco llegó tan lejos Para el equipo visitante Se corta el partido Oscar Intenso partido Estamos viendo Mucha actitud Mucha entrega De los dos equipos Quedó un tres cuartos Salteño Contra un tres cuartos Contra un forward Santiago Se hizo el hueco La diferencia de velocidad Nos contraatacaron Pero mucha defensa Mucha actitud De este equipo Santiago Que recupera la pelota Ahora A simple vista Me parece Dos equipos parejos Que Tienen muchas cosas En similar ¿No? En el ataque Y en la ofensiva Exactamente Oscar Dos equipos Con forward potente Y tres cuartos Inspirados Así que nos espera Una linda tarde De rugby El partido Que ya tiene Avanza los minutos Once minutos De este primer tiempo Cero a cero Es muy buena La patada Le digo Es excelente La patada ¿Me dices Quien la pateó? Déjame aplaudir De pie Esta patada De Pocky Coronel Perfecta Hay que administrar Las energías Mucho calor Mucha entrega En este inicio Será muy importante Este juego Táctico Al pie Excelentemente Realizado Por Pocky Coronel El line Es favorable Al equipo salteño La chance De robar El balón Y por qué no Ir por más Oscar Le tienes palpito A Parnas Que robe Este line Si la pelota Mira la robaron Te dije que estaba Lindo para robar Y se viene Pocky Pocky Coronel La recupera Se le escapa La pelota La vuelve a tener Pero Vuelve para atrás Inseguridad de manos En varios hombres Todavía No pueden conectar Inseguridad de manos Y pase Quizá un poco Demasiado fuerte De parte de Pocky Que no le facilita La captación A sus compañeros Me parece Que cobró Pelota Parcial ¿No? En el line Por eso Hay un Scrawn Vamos a ver Favorable a quién es Me parece Que es el equipo De O'Lion Sí, sí Se viene Tachi Ávila Para este Scrawn Muy cerca De Lingol Muy cerca Del try El equipo salteño Si era la primera Alegría de la tarde ¿Por qué no? Es un buen momento Para Arrancar Manejando el marcador Ahí Empieza a pesar Bien Avanza bien Avanza Sí, señores Ahí Trae penal Trae penal Tremendo De los forward O'Lion En el momento justo Era el momento De apretar Ahí cuando hay momentos Hay momentos Y este es el momento O'Lion O'Lion Que se pone 7 a 0 En el arranque Del partido Aquí en nuestra casa Empezamos con el pie derecho Nueva demostración De fuerza Como nos tiene acostumbrado El pack de forward Santiago Sometiendo aquí En este scrum Generando los 7 primeros puntos De este partido Y déjame pensar Oscar Que si Se demuestra Y si los Los forward Santiago Salteños Siguen por esta vía Se puede dominar Y van a seguir jugando De esta manera Viendo que están tomando El ascendente Sobre el pack salteño Hay salida Para el equipo Salteño Se viene el número 10 La Reau Pelota del medio Vamos a ver Que lo baja El que la baja Viene Sparnas Sparnas que descuelga La pelota Le robaron la pelota A Sparnas De donde salió ese hombre Pelota que queda jugable Para el equipo De Jockey Momento complicado Quiero reaccionar El equipo salteño Vamos a ver que pasa Cae el número 15 Intenta avanzar Es Robaletti El número 15 Y hay infracción Y hay penal Favorable Al equipo De Jockey Oscar No lo dijimos Pero la apertura El número 10 De Jockey De Salta La Reau Es un muy buen Pateador Así que habrá que ser Muy disciplinado Y estar atento A no cometer Infracciones innecesarias Porque te la factura Bien Un hombre lesionado Del equipo De Jockey Seguramente Van a pedir palos Una lástima Tras marcar Los primeros puntos Del partido Recibimos la pelota Se la perdió Era despejarse Y tratar de ocupar El campo contrario Vamos a ver Si anda con una tarde derecha Este jugador De origen francés La Reau Ya pidió palos Casi 15 minutos Ya tenemos De este Primer tiempo Ventaja favorable Al equipo Ya se comoda La Reau Como dice La Kigo Mark Se viene el penal A descontar puntos Jockey Ahí va la patada Adentro señores Convierte Los primeros Tres puntos Siete a trece Se pone el partido Y como lo decías Vos Tan rápido El descuento La reacción Cuando un equipo Salteño Que no había llegado Había llegado A tres cuartos De cancha Nada más Si una infracción Innecesaria Bueno que sirva Que sirva de alerta Para no volver A cometerlas Y aquí pudimos Advertir El porte De los Forward Salteño Impactante Se anuncia Una dura batalla Adelante hoy Ya está la salida Para el equipo De O'Lion Pegó Coronel La hace muy bien Parnas La pelota El que intentaba Recuperar Era Álvarez El line Es favorable Al equipo Salteño Vamos a ver Ya está en el line El número dos San Millán La pelota Que va para el fondo Y la hace bien Quiere buscar El contragolpe Se viene Yokey Vamos a ver Si puede robar Este balón Duro El número catorce No lo puede Pueden bajar Ahí está Ahora sí Lo bajó El coronel Lo dan vuelta Avanza Shockey Con mucha fuerza Con mucha intensidad La robó La perdió la pelota Vamos a ver Si puede ser Se le cae A Germán La pelota La pelota Que está en juego Es bueno Lo de Lion También en este momento Intenta presionar No le sobra mucho Tremendo 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 La verdad Es tremendo El tackle De Barrasa Pero es muy bueno El tackle De Barrasa Si Mucha valentía Coraje Vimos Los salteños Advertiendo Que estaban Los forward En frente Los tres cuartos Salteños Se animaron Nos contraatacaron Pero fue buena La actitud De Barrasa Que tras cometer Una imprecisión Siguió presionando Y ocasionó Que se llevara El juego Allá Cerca del ingol Salteño Y ahora un penal Para despejarse A favor de los salteños Ya hay muestras De cansancio Obviamente uno Puede estar acostumbrado Al calor Pero no de golpe No Estos son los primer Calor fuerte Que pueden Que podemos tener Es muy buena La patada Y el Lion Es favorable A Schoke Que ha mejorado Su juego En los últimos minutos Que ha empezado También a marcar Presencia en el partido Si no tengas dudas Un gran equipo Un equipo de jerarquía Será Repetimos Muy importante Administrar Energía Se ve los jugadores Hidratándose Cuando hay tiempos muertos Va a ser un partido largo Y con este calor Muy desgastante Vamos a ver Que tiene que zafar De esta O'Lion Estamos llegando A los 20 minutos ya Y el Lion Es favorable A O'L Salta Ahí va Barboni La recupera Barboni Un hombre que traba La pelota Ya es jugable Para O'Lion Batachi Que ha cobrado Cobra dos No con Pero el primero Fue salteño El segundo Santiago Así que Scrawn A favor de O'Lion Destaquemos Destaquemos la destreza De Pansair Agarrido Que no dudó De tirarse De cabeza En la pelota Que estaba En el suelo Y que permitió Al equipo Santiago Tener una pelota A favor Se viene Al fondo Al fondo De la cancha El que la atrapa Muy bien Es el número 15 Sobaletti La recupera bien Coronel Facundo Coronel Que recupera la pelota Jugable Ahí está Va con Pansaira La pelota Que no es buena Pero La sigue teniendo O'Lion La recupera Me parece que hay amarilla Sin pelota Y nos taparon Una pelota Se iba al try Va a consultar A Lyman Seguramente una amarilla Esperemos que no cobre Try Penal Estaba un poco lejos Seguramente una tarjeta No era mala opción Despejarse Y patear Nos taparon bien La pelota Oscar Y ahora estamos Comprometidos Va a haber Seguramente amarilla Para Salazar Si Diez minutos Afuera de la cancha Con un hombre Bien Nos queda El equipo De O'Lion Nuestro consuelo Es pensar Que era Esa tarjeta O un try No sé Que pensás vos Consuelo Bueno 22 minutos Ya tenemos De esta Primera parte Estamos En la cancha De O'Lion En la cancha De Los Leones Estamos en Santiago Del Estero En vivo Para todo el país Para todo el mundo A través del streaming Por el canal de Youtube De O'Lion En esta cuarta fecha Regional de Rugby Algunos jugadores Que empiezan A tomar Un poquito De aire El partido Que está parado Vamos a ver Se está recuperando Un jugador De Jockey Club También aprovecha Pensamos en la red De estaciones De servicios O'Lion Grand Prix Pensamos En Intima Pensamos En Zeus Pensamos En Burbuja Pensamos En Quilmes Pensamos Perdón En Quilmes Allá En la cerveza De Rugby Imperial La más rica Pensamos En Cancha Llena Y pensamos En todos tus amigos Oscar Si, si Bueno, un saludo A la gente De La Columna También a la gente De La Mejor Carnicería ¿No? La Carnicería De su amigo La fórmula Carne más rica De Santiago La del Pela Bueno Que vacío relleno Que tiene el Pela Ahí Un saludo para ellos La gente Ahí en Moreno Casi San Martín De Burbujas Es el lavadero Donde usted Lleva la ropa Y en 4 horas Ya tiene limpia Se quita Todo de 10 Ahora que viene La época de calor Que usa mucho Y no podemos olvidarnos De la ferretería Más completa De Santiago Ferretería PC Bien Mandamos un saludo También a la gente De Montero Sport A la gente Que nos acompaña Siempre Tanta gente Que la verdad Que nos apoya Que nos apoya Porque se viene El top 4 Que se va a jugar Aquí en Santiago del Estero Top 4 Liga Nacional Donde va a estar Kimsa Va a estar San Martín De Corrientes Su campeón De la liga Va a estar Nicolás Villanera Que juega El torneo federal Independiente Todos se juegan En el estadio Del club Independiente Así que Mucha expectativa Por el torneo El line Favorable Al equipo salteño Tiene que salir El torneo imperial Y bueno Si hay un regalito Para ellos Los mejores regalos Hoy Cerveza imperial La cerveza más rica Pelotas jugables Y el número 12 La pueden perder Bien taclado El número 11 De jockey La pelota que va por ahí No había ganado metros El equipo santiagueño Pero en su duelo 1 a 1 El win hizo la diferencia Contra nuestro win Y apoyó la pelota En la bandera Una conversión difícil Ahora Son 3 puntos Más 5 8 8 a 7 Pasa adelante En el tanteador El equipo salteño Bueno Vamos a ver Que pasa Con la Riau En este Estos 2 puntos más Que le puede sumar Ya Hemos pasado Los 25 minutos De esta primera parte Por ahora Es muy parejo Todas las acciones En esta Siesta santiagueña Con mucho calor Especial También A la gente del Padel Podemos Hacer un poquito de publicidad Y el Padel Que está en O'Lion Las canchas más lindas De Santiago Las más agradables Te esperamos Para practicar Este demoso deporte El Padel Vamos a estar jugando Hoy a la tarde Aprovechar un ratito Que tenemos libre Se viene El penal De la Riau Vamos a ver Si Suma 2 puntos más Pelota difícil Con mucho viento Pero Es buena La patada Es excelente De una posición Muy incómoda Para que El equipo de Jockey Tenga 10 puntos El equipo Santeño 7 10 a 7 El partido Lo anticipamos Un excelente pie De la apertura Salteño Que ahora estira La diferencia Ahora A poner ganas Energía Que en este día Caluroso Será muy importante Un factor Que seguramente Hará la diferencia 28 minutos Tenemos La pelota Que queda Nuevamente Para el equipo Salteño 28 minutos El primer tiempo Gana Jockey 10 a 7 La pelota Que ya la Juegan Con un habilidoso Número 14 Es bueno Lo de Jockey Que se agrandó En los últimos Momentos del partido La pelota Que cae La pelota Que sigue jugable Le está costando Lion Sobra gente Por este lado Y muchos Vamos a ver La tiene Jockey Que ha mejorado Muchísimo En estos momentos Por eso De vuelta el marcador Por eso Es el dueño De la pelota Sigue en juego Ya la tiene La Riau Va para atrás Buen tackle Sigue Lolon La llevaron De lado a lado Y hay un muy Buen try Muy buen try De Jockey Que pasa a ganar Que pasa a ganar En el partido Y que Lo da vuelta A la historia 15 a 7 Para el equipo Salteño Seguramente 17 Pues el try Fue abajo De los palos Vimos una excelente Secuencia del equipo Salteño Muy buenos pases Mucho movimiento Ganó inercia Este equipo Se generaron Los espacios Nos perforaron Ahora a reaccionar ¿Cuánto falta Para el entretiempo Oscar? 10 minutos 10 minutos Es mucho En esta tarde A reaccionar A ordenarnos Y a tratar De someter A este equipo Claro Vamos a decir Que un comienzo De partido De Jockey De Salta No había demostrado Nada Dominio absoluto Del equipo Santiegueño Que está con un hombre Menos Que en un ratito Nomás va a volver Salazar a la cancha Pero Esto tiene mucho Que ver Cómo se afianzó Después del try El try penal Que le dieron Al equipo Del Lion Directamente El equipo No apareció más Y empezó a dominar El partido El equipo Salteño Por eso Las cosas están así Me lo dice El marcador Exacto Es Perdón 17 a 7 10 puntos Seguramente La idea es achicar Un poco esta diferencia Antes que termine El primer tiempo A reaccionar O Lion Se viene la patada De Tachi Coronel Es buena Es buena Casi la atrapa El que la baja Es el número 11 Que avanza mucho Aquí Le está costando Está claro ahora Ahí va la riego Pero está en medio De la cancha Para que la descuelgue Coronel Para que inicie El contragolpe Ahí va Solo Solo por el medio Va Coronel Pero esta que ya La deja jugable Ahí la tiene Tachi Ávila Para Coronel Viene por este lado Que está más cargado Fue esta que robada No Afortunadamente Uno con del equipo Salteño Pero veo un equipo Santiago Salteño que juega Que juega muy lento Se hizo lenta La salida Se da tiempo Al equipo salteño Que se ordene Para la defensa No había soluciones Habrá que resolver Y hablar en el entretiempo Todas estas cuestiones Se viene el escraun Favorable Vamos a ver El que la va a poner en juego Es Tachi Ávila Ahí está La pelota la pone en juego Se viene con Panceyra Claro La pelota que la dejan Jugable Ahí va Tachi La Correl Pelota a Jastrón El que la baja Es el número 10 Patada que va No va a salir Panceyra que A Panceyra Durísimo Entre el número 15 La tiene Parnas Va Parnas Otro duro Pierde la pelota Parnas Ahí Penal De un hombre No con De un hombre De Jockey Ahí escraun Favorable al equipo De un Lion Exactamente En la mitad de la cancha Y como decías Un cambio de actitud Y bueno Esperarse obviamente Que Salazar vuelva Y estar nuevamente con 15 Si Está pasando por un momento Difícil El equipo Santiago Tratar de recuperar El jugador Ordenarse Y plantear Un esquema Respetarlo Porque este equipo Salteño Está muy bien Parado en la cancha Y defiende de buena manera Ya está casi A minuto De volver El número 23 El que la va a poner Nuevamente Para este escraun Estache Ávila Avanza La pone ahí Ávila Se viene con todo El número 12 Barraza va La pelota La sigue teniendo La conserva Ya la tiene Parnas La hace bien El número 1 Descargan Para con él Pero está al fondo Y creo que se equivocó Ahí ¿no? Si Se tuvo fe Estaba muy lejos Cantó Mark Y ahora nos contraataca El equipo salteño Y el número 13 Que está lesionado Ya le digo El número 13 Está lesionado Guarda con Leyva Pero está al medio Sino con Cuando la perdía En offside El jugador Santiago Y con el excelente Pateador Que tiene el equipo Salteño Piden palos Para tratar De sumar Tres puntos Ya con 15 hombres All Lion Se viene otra patada De la Riau Estamos cerca Del final De este primer tiempo Y usted lo vive A través del canal De YouTube Diego Lion 35 minutos Tenemos A 5 del final Uno Lion Que Había mostrado Muy buenos Primeros 15 minutos Vamos a ver Si puede reaccionar Falta mucho Todavía Hay que ver Si Leyva Está con una molestia Y es un hombre Que corre Y una zona Que si te molesta Va a ser difícil Le va a pegar La Riau Ahí está Ahí viene El número 10 Buscando Tres puntos Más Que sumen Para el Jockey Se viene Se viene Se viene Se quedó corto No Entró Perfecto Perfecta Dirección Fuerza Altura Todo lo que quiera Sumarle Para 3 puntos Más Para el Jockey Que se pone 20 a 10 27 No perdona La apertura Salteño 20 a 7 Escasos minutos En una de esas Se pueda descontar En este final De primer tiempo Necesita Necesita Algo más O'Lion Para ir al descanso Y levantar Estos 13 puntos Que tiene Que no ha desaprovechado Ninguna oportunidad Jockey Club de Salda Vamos a ver Salida de Cornell Pelota Que no ha tocado Nadie Es Line Favorable Al equipo De Jockey Se viene Line Favorable Cuando se viene Un cambio En O'Lion La pelota Que Empieza a dominar Y la tiene El equipo Salteño Que en los últimos minutos Sio el gran dominador Del partido Lo intenta Bajar al número Bien Buen tackle De Panceira La pelota Que va al medio Para que Salazar Saga el dueño De la pelota Ya la tiene Facundo Con el pelota Alta Arriba Cargar Muy bien El número 14 Que Empieza Y ahí Trae Si señor Trae Trae De Jockey Y sigue sumando Muy cruel Lo que está pasando Pero es merecido Este equipo Salteño Que aprovecha Sus oportunidades Un muy buen Contraataque Espacios Sobraban Generaron Amagaron Se mandaron Está complicado Defender En estas circunstancias El equipo Santiago No encuentra Las soluciones Que se ven En el entretiempo Oscar Y a tratar De remediar A todo esto Si Este Un O'Lion Perdido Totalmente No podemos decir No porque Este Uno que lo ha visto Y que lo viene siguiendo Hace mucho tiempo Que O'Lion No perdía tanto La brújula Como ha perdido En estos últimos 20 minutos Será importantísimo Encontrar la solución Al juego Después del contacto Del equipo Salteño Este equipo Con mucha destreza Con mucha habilidad Juega Pasa la pelota Después del contacto Habrá que adaptar La defensa Seguramente Juntarse Defender Más cerca Porque dan continuidad Dan inercia Y se hace muy difícil Para el equipo Santiago Contener Este equipo Que viene embalado Bueno Está complicado El tema Aquí La verdad Que está bastante Complicado Trabajar así Bueno Se viene A intentar Convertir Dos puntos Más Yo que Que empiece A tirar La diferencia Se viene La ría Es excelente La patada Bien por el medio Y la diferencia Es que se estira Contamos Un tanteador 20 a 7 Ahora 27 a 7 Son 20 puntos Va a ser difícil Pero se puede No se olvide No se olvide El partido anterior Que hubo una gran Diferencia Y que suele reaccionar El segundo tiempo ¿Por qué no? Creo que es un golpe duro También para la gente Que lo está viendo Para los hinchas Que les cuesta creer Este momento De Lion Ya la tiene Nuevamente Shockey Estamos en el final Tisty Primer tiempo Ya la tiene Coronel La juega rápidamente Para Salazar Que va a pasar Por el medio Es muy buena Para Leiva Cobro pase Aquí también Hubo un pase Forward Dudoso Bueno Que difíciles Son esas Esos Ese cobro ¿No? Este lo advirtió El árbitro Es verdad Que vimos Varios pases Dudosos De los salteños Pero no importa Hay que seguir jugando Y tratar de Generar una infracción En este scrown Que tiene que ser El scrown Del orgullo De este primer tiempo Tres minutos Para el final 27 a 7 Gran arranque De Lion Que Por ahora Está Pagando Esta En Guarda la embalada Que puso El equipo De Jockey Que ya la pone En juego Que sabe Que está Enocon Ya hay ventaja Enfavorable De Lion Ya hay ventaja Enfavorable El equipo Santilleño Hay scrown Enfavorable Al equipo De Lion Se viene Se viene El final Del partido De este Primer tiempo Se viene El scrown Favorable Al Lion Que va a intentar Por lo menos En esta última Ya la tiene Panceyra Vuelve a estar En juego Con mucha Garra Va a Lion Hacia adelante Con Vamos a decir Con más ganas Que Ordenado La pelota Sigue en juego Ya la tiene Va Parnas Va Parnas Va Fede Va Fede Es muy bueno Sigue teniendo La pelota De Lion La pelota Se le escapa La pelota Salazar Y hay ventaja Me parece Favorable A Yoke Si Bueno Se vio una buena Reacción Del equipo Santiago Pero en efecto Se hacen lenta La pelota El juego No está Aceitado Como en otras Oportunidades Lamentablemente Se perdió Esa pelota Es Scrum Favorable A Yoke Y de Salta Estamos En casi El final De este Primer Tiempo Scrum Scrum Favorable A Yoke Y de Salta Todo Ahora En campo Del equipo Salteño Vamos a ver Avanza bien Avanza bien Un forward Pelota que queda Dando vuelta Vamos a ver Si la puede Recuperar Lion Una de las últimas Si no es la última La van a sacar afuera Señores La última Del partido Me parece Lo mejor Que le puede haber Pasado Al equipo Santia Salteño Final Del primer Tiempo 7 Para Lion 27 Para Yoke De Salta Sorprendiendo El equipo De Lion Nosotros Si le parece Vamos a una Pausa Oscar A respirar A descansar Al vestuario A ver Como se reacciona En el segundo Tiempo Un equipo Salteño Que merecidamente Está adelante En el Tanteador La diferencia Se hizo Indudablemente En el Suelto Un equipo Salteño Que sabe A lo que juega Que lo hace Bien Que juega Después de Contacto Que tiene Buena destreza Buenas manos Mucha velocidad No por nada Está arriba En la tabla Es importante Saber Cómo Vamos a Defender Ahora Y vimos Que en el Scrum El equipo Santiago Está fuerte Así que Tenemos Expectativas Y esperamos Ansiosos Este segundo Tiempo Bueno Hacemos una Pequeña Pausa Después Venimos con El segundo Tiempo 7 Para Lion 27 Para el Equipo De Shockey Club de Salta ¿Por qué Comentaste Tengo tanta Agua y Laranjo ¿Cómo tomo la cerveza Gancho? Yo estoy maleta ¿Está maleta? Vive maleta Pasa por encima Deprimido ya ¿Volvemos o no Volvemos? Difícil la veo Así que tendremos Que ver Una excelente Reacción Y un excelente Segundo Tiempo El equipo Santiago Para sortear Esta ventaja De 20 Puntos Que lleva El equipo Salteño Comienza ¿Y por qué No? A empezar Con el pie Derecho A ver si Lo puede Hacer Ya la Tiene Coronel Pelota Que es buena Es buena Es buena Muy buena Patada De Coronel ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto Si Mete la pelota En las 25 Entonces Se cobra El line Del lugar De donde Pateó Es un dilema Para el equipo Santiago Saber el planteo Para este Segundo tiempo Vamos a hablar De esto Después de este Line Muy peligroso Para el equipo Salteño Se viene El line Estamos En vivo Para todo El país Y el mundo Seguramente Mucha gente En Salta Mucha gente También Acá en Santiago Del Estero Y por qué no Los rivales De turno De estos equipos Que están jugando Desde Super 10 Por el canal De YouTube De O'Lion Pelota Que sigue jugado Para el equipo De Salta Que forma un mall Y que va avanzando Y que intenta sacar Empezar a definir El partido Pelota Que está en juego O'Lion Que se pone firme O'Lion Que va a intentar Robar el balón Se fueron los Hanas Eso es bueno Nos va a dejar Trabajar tranquilos Ahí está La pelota Sigue jugable Vamos a ver Me parece que la puede Recuperar O'Lion La recuperó O'Lion Salió de una Difícil Ahí se viene Tachi Pelota que la van a hacer jugar Se viene con él Ahí va Por el medio Pero lo van a atrapar La pelota es favorable Era justamente Lo que apuntaba Recién Oscar El tema del dilema A 20 puntos Tenemos que jugar Hay que ir a buscar Los tries Y se pueden generar Estas situaciones El planteo inicial Hubiera sido Jugar con los delanteros Vimos que recuperaron La pelota Que son fuertes Que tienen potencia Pero ahora Con 20 puntos Atrás No alcanza Este planteo Hay que arriesgar Hay que ser más audaces Hay que jugar Y a qué nos exponemos Frente a un equipo Que tiene muy buen Manejo de pelota A un contraataque A una pérdida de pelota En nuestro campo Y ahora Padecer los embates salteños El escravo Es favorable Para el equipo De Salta Vamos a ver Era buena La escapada De Facu Coronel Pero La respuesta es que Se pone jugable Va por allá Es muy veloz Ese jugador Trae No No tocó Es muy potente Es muy potente El win Que tiene Este equipo de Salta Potencia y velocidad Dos cosas Que obviamente Se le piden a un A un win No vale Dice el árbitro Vuelve a hacer El line El equipo de O'Lion Ya hubo un cambio Intenta buscar variantes Obviamente El calor Va a empezar a afectar Bastante a los jugadores La descuelga bien Aníbal Pancera Agarrido Que va para adelante Va Aníbal Pancera Ya lo bajan La pelota así Jugado por O'Lion Que va con Parnas Va Parnas Es el hombre Lo agarran de todos lados Pero no lo pueden bajar Sigue Para Mendieta Mendieta que cae Mendieta que la deja Mendieta que ya la deja Empieza Para mi gusto Con algunas infracciones Toda la fuerza De Iturbe Lo tienen agarrado Del cuello Claro Hay algunas cosas que piden Si pasó que de ambos equipos Se agarraron del cuello Y el árbitro cobró a favor de O'Lion Bien Ya le pega La patada que no se va muy lejos Pero es favorable al equipo de O'Lion Que intenta empezar a crecer Que necesita crecer en este segundo tiempo Se va a descansar Zamalea Ha ingresado el número 22 El número 22 Ramos Con toda su potencia Su juventud Para tratar de revertir este marcador Ya la tiene Martín Jerez Para este line Vamos a ver Justamente para él La patada ya la tiene Hay reclamos De todos lados Bien cobrado Oscar El penal No lo dejaron bajar Tras la captación del line Ahora a buscar El touch Pocky y Coronel Y tratar De avanzar con los forwards Todo el mundo se queja Todo el mundo se queja Todo el mundo protesta Quien tendrá razón No pueden cambiar la pelota Los rayos del sol Seguramente generando nerviosismo Oscar Que buen momento Para una hipa helada Se viene el cambio Juancito Villalba Juventud Para tratar de dar dinamismo A este equipo santiagueño Que necesita reaccionar Urgente Titular Muchas fechas Siempre Juan Villalba Que vuelve a la cancha Importante La roba La pelota La pelota Que La tiene O'Lion Todos se quejan Todos protestan Pide line El señor Mar Vamos a ver Me parece que si No perder la calma Oscar Estamos a 20 metros Podemos conseguir Un line a 5 metros Y tratar de construir Un mall Y de generar A escasos metros De lingol Es así El line nuevamente Favorable Es el momento El momento de convertir O'Lion Vamos a ver si lo aprovecha Ahí viene el line Favorable Está todo muy Deformado Vamos a ver Se forman bien El line favorable O'Lion La vuelve a perder O'Lion No se que yo le iba a decir Que no vayan a line Pero usted dijo No estaba firme No se que le iba a decir Line no No lo veo fuerte Muchas dudas Y pierde el line Un line que era Le daban muchas chances A'Lion Para hacer Se va a descansar Carlos Coronel Se viene de la cancha Juan Villalba El line es favorable El line es favorable O'Lion Ahí está Gracias Lo vuelve a perder El line Muchos errores Que le está costando Al equipo De O'Lion Empieza la contra Martín Germán Pelotazo largo Y vuelve a perder En el line O sea Ya ha demostrado falencias En el line Oscar Si en la obtención Ya no se recupera La pelota Va a ser una tarde Muy complicada Muy buen kick Táctico Del salteño Nos llevó A nuestro campo Mati Barraza Despejando como pudo El line es favorable El choque de Salta Sigue el marcador 27 a 7 Esta vez Lo recupa Parraz Nuevamente El line es favorable Al equipo salteño Cuando empieza A correr el reloj Obviamente Estamos en el segundo tiempo No se mueve El marcador Estamos en 10 minutos De partido Esto le conviene A Jockey Ahí pase Forward Va a ser Scrawn favorable Y el partido Entra en una etapa De De Creo que no le conviene Esto a Lion Porque obviamente Es los errores Compartidos Sin avanzar En puntos Habla de que Sigue sin reacción El equipo Por supuesto El tiempo pasa Y favorece Al equipo salteño Vemos imprecisiones De ambos equipos Ahora un buen Scrawn Se hicieron los cambios En O'Lion Hay que reaccionar Juventud Hay que tratar De marcar Ahora un Scrawn Con dos frentes De ataques Veremos si Panzaire Agarrido Se levanta La verdad Más allá De lo de O'Lion Hemos visto Un shock De salda Que juega muy bien Al rugby Y uno de los mejores Equipos que ha pisado Estos En estas jornadas Estas últimas jornadas No solamente En este superhéroe Sino también En la otra fase Muy firme En todos los sentidos Se vuelve a derrumbar El penal es favorable A O'Lion Vamos a ver Que dice el árbitro Va a haber un llamado De atención ¿Cuántos llamados De atención hay? Pero no veo Que meta la mano En el bolsillo Para sacar una tarjeta Muchas explicaciones Por ahora Todo verbal Muestra de reloj Paró Juancito Villalba A buscar el touch Pero ya hubo Varios llamados De atención Me parece que ya Bueno Le va a pegar Cuando Panzaire Agarrido Habla con su forward Ahí va Es muy buena La patada de Juan Oscar Coinciden con vos Aquí Algunos hinchas Que piden La tarjeta amarilla Claro no Cuando ya se habla Mucho Ya me parece Ya se Y por la misma infracción Porque varias veces Por los escravos La pelota al fondo La recupera Germán Por suerte Ya se le escapaba Intenta formar Ahí va con Parnas Parnas Que intenta hacerse fuerte La aguanta Pachi La tiene para Martín Jerez Cae el hombre La pelota sigue siendo Jugable para el equipo Santiago Cae Martín Jerez Vuelve a recuperar la pelota Va con Parnas Ya la tiene La aguanta No es buena la pelota Pero la tiene Número 14 Es muy buen movimiento Del número 14 Era El que cae Es el hombre De Olayon Se viene El número 3 Iturbe Va Iturbe Con mucha garra Va Juan Villalba Va Leiva Va por el medio La pelota que la deja Jugable La levanta muy bien Matías Germán Va con todo Va Olayon Es el momento de Olayon Vamos a ver si lo puede aprovechar Ahí la juega Pachi Ya la baja El número 18 Vamos a ver si sobra La tiene Pansaira agarrido Pansaira que cae Pansaira que la deja Nuevamente La va a jugar Tachi Para Tachi Aguantame Dice Va Tachi Va Tachi Va Tachi Va Trae Si no La ventaja ya Es para el equipo de Olayon Es el momento Vamos a ver si lo aprovecha Están a centímetros Lo bajaron muy bien Estaba Olayon En medio de la H Si señores Trae 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 Señores Están esperados Y aplaudidos por la gente Sacrificado Pero trae al fin Ahora si la hizo bien Olayon Era el momento Para achicar las diferencias 27 a 12 Vamos a darle dos más 27 a 14 27 a 14 Renace la esperanza Todo es posible Vimos una excelente secuencia Excelente posesión Del equipo santiagueño Haciéndose fuerza Con sus delanteros Puntadas Juntando Fijando Aprovechando el hueco Y ahora Aquí los hinchas Esperanzados Porque estamos a dos anotaciones Del equipo salteño Animado también el técnico de Olayon Vamos a ver si Olayon reacciona Falta muchísimo El Trae llega A los 15 minutos Exactamente Exactamente Oscar Hay tiempo Organizarse Una buena recepción Quizás ahora Tomar un poco de aire Y mandar un kick táctico Atrás de la defensa De los jockeys de Salta Bueno 27 a 14 La salida Viene el fondo Ahorita va para Juanpi Ay Petrel Ya veía que le pegaban a Diego Nuevamente Por suerte no El line es favorable Al equipo De Jockey Destaquemos una vez más El pie de la apertura Salteño Que hizo una muy buena salida Muy larga Se perfila Como jugador imperial Este jugador De origen francés Lario La bruta que le empieza a jugar El equipo de Jockey A ver si la aprovecha O'Lion Vamos a ver Ya la bajó La descolgó El número 14 Hace un muy movimiento La juega bien Y a correr con Salazar Es linda Es bueno ahora lo de O'Lion Es bueno lo de O'Lion Es bueno lo del número 14 Hablamos de Barraza Es buen movimiento La verdad que están pidiendo O'Lion Algunos Todavía no hubo tarjeta Para ningún gol de Jockey Lo pedías Oscar Y puede llegar a ser Efectivamente El momento de tarjeta amarilla Para el equipo salteño Vimos anteriormente Los dos winners Santiago Que se juntaron Que generaron Un excelente contraataque Ahora aprovechando Su posesión Generando este penal Para buscar el touch Con el pie De Juancito Villalba Y los salteños Con 14 Bueno Ahí va Juanpi Que quiere hacer avanzar Los forward Vemos que no patea Y la apertura Juan Villalba Viene de lesión Viene de desgarro Podría ser peligroso Patear la pelota Le cedió la pelota Mati Germa Que pateó una pelota Digamos 7 puntos El line es favorable O'Lion Es un muy buen momento Para checar la diferencia 27 a 14 Está el marcador 17 minutos La descuelga bien Se viene O'Lion Vamos a ver Si puede hacer Ahí la tiene Pachi Saca Para El número 11 Ahí va La pelota no es buena Ya la tiene Salazar Va Salazar Va por el medio Va por el medio Va El número 23 Todos protestan Todos se quejan La pelota vuelve Estar jugable Y sobra gente Por acá Vamos a ver Sobra uno Va Panseira La pone bien Para Villa Ahí va Ahí está La agarra Bien Leiva La aguanta Bien Leiva La pone Es jugable Es buena La patada Es buena Es buenísima La patada De Villalba Tremenda patada Oscar Un partido A todo O nada Ahora Vértigo Ataques La patada Táctica De Juancito Villalba Que pica Justo Antes de salir Y ahora Instalados En el campo Salteño Fue muy buena La patada Excelente Por donde la mires El line Es favorable A Olavio A Salta Si favorable Al equipo Salteño Pero bajo presión Así empieza La linda De Olavio Que intenta Ponerse en juego Porque no Vamos a ver Si lo puede hacer Se viene La Intenta Va a robar Pero está Larga Ahí está Puede ser Trae Puede ser Trae 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 Se equivoca El hombre De Salta Y el Trae Para el equipo Santiago Y la alegría Oscar Lo dijimos Bajo presión Como en el primer tiempo Nos taparon Una pelota Ahora es el turno Del equipo Santiago Un poco de fortuna Una pelota tapada Recuperación Trae Casi abajo De los palos Seguramente Este equipo Santiago Quedará A una sola Anotación Se vendrá El milagro Oscar En esta tarde Soleada ¿Por qué no? A 19 27 a 19 A 18 Ahora 27 a 20 ¿Eh? 27 a 20 27 a 20 Estoy cantando bien Los tantos No me corrigan No me corrigan Porque yo estoy Bien 27 a 21 Exactamente Gracias Hay cosas De que uno Un relator de años Le digo yo Esa no me olvido Bueno Uy Ya está No importa No importa Está caliente Ya no se puede Tomar la 27 a 21 Momento ideal Para tomarse Un imperial Para preparar Un vacío De carnicería La fórmula Que lindo Señores El partido Vibrante Como todos Los sábados Domingos Nos da emoción Emoción Este rugby Este O'Lion Que va a ir por más Seguramente Ya 20 minutos De esta La tiene Parnal La descuelga Parnal Que va para adelante Va Parnal Mucha fuerza Mucha garra El partido Está en partido Lyon Lo que pedíamos Lo que pedía su gente La reacción En este segundo tiempo Y puede ser Juanpi Le sobra uno Le sobra uno Puede ser Va Leiva Choca Leiva Bien Leiva Va duro Leiva Es muy buena Lo de Leiva La pelota Que va a quedar jugable Vamos a ver si puede Va Pachi Va Pachi Va Pachi Va Cae ahí Tachi va La deja Rápidamente La va a poner en juego La van a poner Para el número 13 Viene Iturbe Va con todo Iturbe La quiere poner La pelota en juego Vamos a ver Si se puede Salir uno de ahí Se vienen Con todos los forward Ya la pelota La tiene Mendieta Mendieta Que forma Ahí Va a jugar Que quiere entrar Por el medio Se viene Va Salazar La pelota Que la van a poner En juego Cuidado Que le van a robar No te queda el juego No mente Ahí ya La guarra Mendieta La pelota Va Mendieta Para adelante Mendieta Que va de cabeza Tachi le dice Vení Dámela Dámela Va 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 Lo forward Va Iturbe Va Lo forward Ya lo cuidan Bien La pelota La quieren abrir Va La pelota No Se equivocaron Llegará Llegará No Lo agarra Lo agarra Lo agarra Lo agarra Lo agarra Lo comieron Lo comieron Ahí señores Buena Si 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 La ventaja El no con Tremendo Tremendo Lo que corrió Mancilla Y eso que estaba desgarrado Le digo La pelota la tiene Y la sale jugando Y la pelota que sale al costado Que partido Que partido me trajiste Señor Gallito Lo dijimos Oscar A todo Nada La juventud De Juancito Villalba Que nos salva Pese a su desgarro Lo alcanzó Al jugador Salteño Nos despejamos Como podemos Pero esta reacción Vino Vino Indudablemente En este segundo tiempo De la mano De los forward Que ganan el contacto Que avanzan Que ganan metros Y se puede jugar Con esa inercia Ahora estamos En nuestro campo Será cuestión De defender Hay un cambio Entra el número 19 Se va Matías Germán Y Vamos a ver Si lo puede aprovechar Entra el 19 Si Entró Neme Y vamos a tener que pararnos Se viene el line Vamos a ver Si puede robar Este balón Ahora se juega Todo en En el campo Hay pelota parcial Si señor La pelota Y el Scrum Va a ser favorable Al equipo De O'Lion 23 minutos Tenemos De este Segundo tiempo 27 Shockey 21 El equipo El equipo De O'Lion Sobra tiempo Oscar Recordemos que Con un try convertido Pasaría a ganar El equipo El equipo santiagueño Va Tachi 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 Lo van a sacar No una pelota que no se va Lo sacan al hombre Señores Hay line Favorable Que va en búsqueda De su anotación No voy a decir algo Lo voy a decir Voy a esperar Que termine el partido Para hacer ese comentario Sobre usted Así que lo voy a esperar Espero que sea así Y que se den las cosas Como yo pienso Empiezan a refrescarse Los chicos 26 minutos Tenemos De este segundo tiempo La adrenalina Que tiene esto Hoy Le digo Hace mucho que no lo veía La gente de O'Lion Tan así activa Ya estamos En el final De este partido Y la chance Como la tuvimos Hace 15 días atrás También aquí Mucha emoción Mucha adrenalina En este partido Es el momento De O'Lion De pasar al frente De marcador Vamos a ver Si lo puede aprovechar Bien Bueno Hombre Garrido Que está con un problema No No va más No 16 minutos faltan Garrido Está con un problema Vamos a ver Me parece que no va más Garrido Preocupación Oscar Una lástima En el mejor momento De O'Lion En este segundo tiempo Un jugador Muy importante Lo vemos Muy dolorido Ayudándolo A levantarse Del cuerpo médico Se perfila Un cambio Un jugador Muy importante Para el equipo Santiago Sale Sale De la cancha Ayudado Por un compañero Lesionado Esperemos Que no sea nada Para este gran jugador Se va Lesionado Aplaudido Hombre Que es de los claves De este equipo Aparece el tobillo Entra el número 16 Señor Floremark Cuando digo nada Nada grave Y nada serio Porque lo veo Que no puede asentar Su pierna Bueno Esperemos que sea Un desguince Tobillo Y nada más Bueno Se viene Lain Se viene Martín Jerez Ayuelo Que estuvo parado Seguramente Irá para Parnas Una de las manos seguras Si señor Le dije La pelota queda Le tienen tomada la mano Es lo que protesta Uno de los técnicos De O'Lion Va Zama Va Mendieta Pelota que es jugable La pelota la tiene Se viene Martín Jerez Se viene Con todos los forward Los forward Que quieren avanzar Se viene Mendieta Va Mendieta Apareció El presidente Penal Para el equipo Y ya la jugó rápido La pelota que la guardan La pelota la van a jugar Cuidado que es peligroso esto Cuidado que es peligroso esto Se lo jugó rápido Se perdió la pelota Será difícil Conservar la calma En estos últimos minutos Un despeje Para males Del equipo Santiago La tocó el win Y es favorable A Jockey de Salta Este line Creo que la gente de afuera También lo está entendiendo Así La adrenalina del partido La adrenalina del momento Entra Luis Ibarra Por Tachi Ávila En el puesto de Medios Crown Bueno Dos jugadores que fueron Titulares Casi toda la temporada Luis Ibarra Y Juanpi Vamos a ver Se viene line Dale 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 Se viene line Favorable a Jockey Partido que se Puso vibrante Y que falta Mucho No faltan 5 minutos Faltan 15 minutos Señor Floren La pelota que va para el fondo Me parece La robó bien Parnas Tremendo Lo que salta Parnas En el line La apuesta que la guarda Bien bendita La apuesta que es jugable Se viene con todo Número 12 Se viene All Lion Hay penal Para el equipo Del equipo Salteña A ver Vemos a Larrió Está testeando Para donde va el viento Con su excelente pie Por supuesto Pide palos Esperemos que el cansancio No lo ayude Y que salga un buen viento ¿No? Un penal que puede ser importante Por la diferencia De puntos Vamos a recordar 27 Tiene saltada Jockey Club Y tiene 21 El equipo de Oladio Exactamente Oscar Obligaría Dos anotaciones Pero aquí El partido Se puso tenso Se perdió la calma Cuando vos lo decías Acertadamente Queda tiempo Quedan 13 minutos Así que lucidez Y mucha reacción Ahora No se siente Ya estamos a full Con la adrenalina Usted se quiere sentar Yo ya no puedo más Se viene El penal favorable Al equipo de Jockey Por ahora Infalible Esperemos que esta no Vamos a ver Se viene El número 10 La Rio Es buena No Se va por el costado Es mala La patada Y La salida Es para el equipo Para el equipo De O'Lion Hubiera sido otra cosa Si lo convertía Se le complicaba todo Por supuesto Lo dijimos Estos golpes Ya son golpes De knockout Se hace difícil Volver Porque quedan 10 minutos Ahora a presionar Y a tratar De recuperar Esta pelota La pelota La tiene O'Lion Es bueno el tackle La pelota La sigue jugando Si viene Mateo La pelota Que no va a salir La pelota Que ya la tiene Facundo Coronel Va Facundo La patada Al fondo Es muy buena La patada Porque la pelota No se va a salir Ya la recuperó Número 11 Si viene Mateo El 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 Ayman Consideró Que pateó Afuera De la línea De 25 Por eso Iba a otro lugar El árbitro Lo corrigió Y el line Es aquí En mitad De cancha Es muy bueno Lo recupera La pelota Mendieta Se viene Con todo Lion Se viene Que saben Que es 27 a 21 El partido El partido Quiero Y con El partido Ahí va Con Con Iturbe Todos Protesta Todos Se quejan La tiene Mendieta Está Dolorido Número 3 Le digo Lo agarran Del cuello Eso seguramente Es infracción Hay ventaja La pelota Pone en juego Ah Mendieta Mendieta Que siempre Va para adelante Lo tienen tomado El cuello Eso es infracción Vamos a ver Se viene Juanpi Ahí va Leiva Leiva Lo atrapan bien Cuidala Dicen Tírate el piso Ya La pelota La pone jugable Para O'Lion La sigue teniendo Pelota que la van a jugar Se viene O'Lion Que sigue Dominando la pelota La aguantó bien Salazar Soma la pelota Matías Germán Va Matías Germán Va Matías Germán Para adelante Guapo Matías Germán Matías Germán Son de los chiquitos Que ponen Va Va Parná Este sí Este lo tenés Que parar Con No sé Ya está la ventaja Para O'Lion La juega Coronel Puede ser Va Leiva Va Leiva Va por el medio Va Leiva Lo tienen tomado Leiva Solo va Va Leiva Lo apoyan Bien La pone en juego Va Neime Ya le queda Vuelve la ventaja Para atrás Al penal Para el penal Es favorable O'Lion Vamos al line Pide el técnico Del equipo De O'Lion El señor El señor de camisa blanca Ya está loco Muy preocupado Está quedando sin pelos El presidente De O'Lion Lo van a correr De la cancha Ya hay versiones De que El señor Chanca Es el nuevo El nuevo concesionario Del palo Que oportunidad Que oportunidad desperdiciada En este momento Tan crucial No se sacó la pelota Tras este penal No perder la lucidez Importantísimo Queda tiempo El árbitro Deliberando Va a tomar su decisión Para el tiempo Quedan 10 minutos De partido Falta mucho Todavía Se viene un Scrum a favor Del jockey de Salta El Scrum Es favorable A Salta Al jockey club Momento dramático Necesitamos la fuerza De nuestros forwards Ahora más que nunca Se juegan mucho Los dos Vuelve la formación Nuevamente Sigue hablando Se viene El Scrum Partido Emocionante Vibrante Que tenemos Bien 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 Si señores Penal All All Lion Que está presionando Bien Con muy buena presión Usted lo pidió Si vimos Esta fuerza De que nos llevaron A todos estos triunfos Ya no Creo que te quedan 9 Así que no juega más Con 14 va a terminar Salta Es perfecta Perfecta Una patada De categoría internacional Oscar De nuestro Juan Villalba Y ahora Se puede dar Lo que todo el mundo Ansía En esta cancha Santiago Pelota para Parnas No a otro Por favor Vaya para Parnas El aliento De la gente Que empieza Con todo El line Es favorable Al equipo De All Lion A 7 minutos Del final Todos nerviosos Todos con la arena Alina full Se viene el line Vamos a ver Hágame caso Búsquelo Al número 7 Vamos a ver Va para atrás La descuelga bien Se viene Se viene Se viene El número 7 Va Parnas Va con todo Deja la pelota en el piso Ahí la tiene que tener Claro Ahí va Ahí va Para adelante 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 Sí señor Trae Trae De All Lion Y lo pedían Los pedían A 26 Con la conversión Puede pasar al frente Algo que parecía Un sueño Por lo que se viene El primer tiempo All Lion Está ahí A tiro del partido A un puntito Oscar De la mano De los delanteros Se volvió Al tanteador 27 a 26 Importantísima Esta conversión El pibe Villalba En tus pies Estamos Bueno Vamos a ver Que importante es Esta conversión Vamos a ver Cuánto falta Ya le digo Aquí nos dicen Cinco Arriesgue un palpito Oscar No, no arriesgo Nada Porque tengo Algo mejor Si pasa algo Se viene Juampi Villalba Es un poquito Viento en contra Vamos a ver Vamos Que hay que meterla Ahí va Juampi Ahí se calmó El viento Vamos a ver Si puede ser El número 11 Tensión Cinco minutos Finales Ahí va Juampi Que se concentra Justo sale El viento Va Villalba Va Villalba Le pegó Te pegó mal Si Mucha presión Sobre nuestro joven Apertura Pero quedan Cinco minutos Estamos a un penal Y con este pack De forward Dominante Que tenemos Podemos generar Esa infracción Que nos pase Adelante En el marcador Va Ahí salida Para El equipo De Shockey Pelota Al fondo Seguramente La va a bajar Parnassi Ya la tiene Ahí viene Es que es Yaro Que no le pegue A Diego El line Favorable Al equipo De Shockey Cuatro minutos Queda para el final Y El equipo Tucumano Que obviamente Se demora Todo Salteño Perdón Todo lo hace Lento Todo lo quiere Hacer Sabe que tiene Que enfriar Las situaciones Vamos a ver Le pica mal Ya lo van a Taclear Ya lo van a Taclear Ay Penal Favorable Para el equipo De Olayo Se viene Juan Es muy buena La patada De Juan Y la chance Está la chance Falta mucho Oscar Oscar No descartemos El recurso Del drop Se puede Fijar Dominar Con los Fowards Fijar Y poner En órbita Poner En buena Situación Geográfica Nuestra apertura Y tratar Un drop Si se da La ocasión En algún Momento Vamos a ver Ahí está Ya la descolgo Bien Se viene Mendieta Va Mendieta Quiere avanzar No lo dejan Ahí va con todo El que la tiene Es Iñaki Iñaki que la deja En el piso Claro Hay que buscar El penal Lo dicen Todo Va para adelante Va para adelante Por el medio Hay fuerza En los forward No hay que hacer Otra cosa Va con todo Martín Jerez Martín Jerez Que la aguanta No vaya para allá No Se la aro Mendieta le dice Déjame Que vamos a seguir Vamos a seguir Derrumbo un jugador Ahí está La pelota la tiene Ya hay ventaja La tiene El jugador Vamos 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 por el medio Vamos por el medio Lo tienen tomado Busca la infracción Se viene el final del partido El partido se pone Vibrante Emocionante Y la pelota la tiene O'Lion La perdieron La perdió O'Lion En que momento Se le escapó La pelota que no se va Y ahí viene la contra Va con el número 14 Va Mira Mira la pelota Que atrapó El número 14 Se viene con todo Va con todo Va O'Lion Para los señores Hay penal Favorable O'Lion Calmes Ponga el tinglado Saque el viento Es la gran chance Y terminó el partido El penal Y termina Dramático final Oscar Un rebote favorable Para Barraza Se juntó Con su forward Se generó la infracción Y ahora sí Cambia el pateador Un jugador Con más experiencia De buen pie Luis Givarra Toda la tarde Reposa A escasos metros Adelantó la marca Del penal Es un penal Factible Oscar No tiene gran dificultad Pero con este nerviosismo Y esta tensión Todo puede pasar Bueno La gran chance ¿Quién patea? Luis Givarra Va Luis Givarra Silencio total Sí señores Convierte Triunfo De O'Lion Qué partido Ganó Creo Creo yo Que vamos a tomar La corona Que está allá Delirio De la gente Aquí En Santiago Del Estero Un gran triunfo Lo dio vuelta Más de 20 puntos Se anotaron En este segundo tiempo La garabía Se juntan los hinchas Los jugadores Destaquemos el juego De nuestros amigos salteños Que hicieron un gran primer tiempo Y se quedaron en el segundo tiempo Lo que muchas veces Le pasó al equipo santiagueño Le pasó al equipo salteño Esperemos que no pase nada Algunos roce Esto es rugby Espíritu de rugby Hay un ganador Un perdedor Nos damos las manos Y vamos a compartir algo Al tercer tiempo Bueno señores Ganó O'Lion Ganó O'Lion Alegría total 28 a 27 Lo ganó ¿Es así? No 29 29 2 puntos Estaba 1 punto Sumó 3 Y se puso adelante Por 2 puntos Y escaló muchas posiciones En la tabla de posición Gran triunfo De O'Lion Tremendo triunfo De O'Lion Le digo Emoción pura Y usted lo pudo vivir Por el canal de YouTube Y ahora está la pregunta Primero lo vamos a destinar Entre los dos Tranquilo Yo voy a decir una cosa Antes Me deja Usted ha dicho Que el mejor El jugador Iba a ser el número 10 Y ahí lo quemó Ahí se dio vuelta La historia Usted dijo que la figura De Imperial Era el número 10 Y ahí dije Ganó O'Lion No lo quise decir Para no quemar la historia Sabía que iba a ganar O'Lion Pero iba a quedar feo Que lo dije así Ganó O'Lion 29 a 27 Triunfo emocionante Donde la verdad Ha sido una emoción Tremenda Vivir este partido La pregunta es Lo decidimos Diego Petrele También va a opinar Para usted Haciendo una evaluación Vamos a decir Dos jugadores Y entre esos dos Va a ser el jugador imperial Oscar Un francés No puede ser otra cosa Que democrático Entonces vamos a decidir Conjuntamente Oscar Que el jugador Imperial De la fecha Es un pibe Que salta line Que avanza Que gana metro Y que a usted le gusta Como jugador Es el señor Parnas Si señor Coincidimos Y ya lo vamos a buscar Para entregarle El premio imperial El jugador imperial De la fecha Si señor Bueno coincidimos Petrele muchas gracias Por su opinión Ya sabía que iba a decir Lo mismo que nosotros Ha sido un gran triunfo Bueno Bueno Por ahí Algún inconveniente Con un jugador Lo vemos allá Bueno Si por supuesto Nos quedamos No se vaya Ahí lo vemos Muy alegría Santiago Candelaria Y que alegría De la gente de Olaion Ha sido Una gran victoria Una gran victoria Hay triunfo Si triunfo Si este triunfo Obviamente Lo vemos Como fue Subiendo Es toda la emoción Estamos en el canal De la gente de Salta Que ha perdido Un partido increíble Un partido Donde hay que ser sinceros Se ha jugado bien Más allá Más allá que Uno Siendo un poquito Imparcial Los dos equipos Han tenido Muy buenos momentos Terminado el primer tiempo Se pensaba En un equipo Casi Imparable El equipo salteño Y de golpe Ha crecido Olaion Ha crecido mucho Los cambios acertados Del cuerpo técnico Le han dado esta alegría Y esta victoria A uno Olaion Que obviamente Lo dejan muy bien situados En este Super 10 Y que seguramente En un ratito Vamos a estar hablando Con El jugador Parnas Charlando un poquito De esta gran victoria Que ha conseguido El equipo De los Leones Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oscar. Déjame felicitar a Federico Parnas que es un ejemplo que probablemente este año vaya a ser Pumitas y uno de los mejores tercera línea del país que surge de aquí de O'Lions. Es un ejemplo de entreno. Venía luciéndose en todos los partidos. Muy merecido. Muy merecido este premio. Federico. También para el señor le vamos a dar una negra que nos está tomando. Yo también. Lo imperial es lo mejor que hay. Señores. Nos vamos. Nos despedimos. Jugador imperial Federico Parnas. Tremendo triunfo de O'Lions. Una tarde fabulosa que vivimos en este día sábado aquí en el estadio de O'Lions. Gracias. Y hasta la próxima.